Vaya problema en que se metió Cruz Azul en el cierre de la apertura 2017. De pasar de tres cuartos de torneo metidos por encima del lugar 6, precisamente ahora arañan apenas el octavo escalón y su calificación pende de un hilo. Y lo peor, que en el cierre de torneo enfrenta a un par de rivales que suelen maltratarlos. De entrada, Cruz Azul empezará a jugarse su calificación en el Estadio Morelos, ante el Morelia, equipo que marcha en la tercera posición del certamen y que solo ha caído una vez en los últimos 10 juegos. Por si no fuera poco, será en un estadio donde la máquina no gana desde la apertura de 2009, y a cambio, sí ha caído en nueve ocasiones en sus visitas al Estadio Morelos. Sin olvidar que el cierre de la campaña será ante Veracruz, colero sí en la tabla de descenso, pero que en sus últimas cuatro visitas al Azul solo ha perdido un partido. Es el cierre que sí le viene a los cementeros, ante rivales que vaya que saben cómo quitarle la zanahoria a una liebre que amenaza con quedarse por séptima vez al hilo sin liguilla. ¡Gracias!